todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación el día vamos a analizar este canal que se llama Jacob Tarot como podemos ver este canal tiene más de 2 millones de suscriptores me voy a suscribir a este canal y quiero saber si tú miras los vídeos de Jacob Tarot quiero saber si tú consumes su contenido todo eso déjamelo saber en los comentarios si tu respuesta es que sí y aún no te has suscrito pues por favor vete a suscribir y de lo contrario si no lo conocías en la descripción estará apareciendo su link puede que te guste que te encante su contenido quiero pedirles una disculpa si escuchan un río de fondo es el perro de la vecina que está ladre y ladre lo tienen justamente a un lado de mi casa y pues hace muchísimo ruido porque lo tienen amarrado y ya hablé con la vecina pero pues no me hace caso ni modos es lo que puedo hacer eso y pues tratar de disminuir el ruido con efectos en la edición de audio vemos que hace 19 horas subió un vídeo que ya tiene 56 mil vistas otra vez hace 19 horas 44 mil vistas 19 horas 50 mil vistas 19 horas 42 mil vistas 19 horas 49 mil vistas vemos que en tan sólo 19 horas subió 5 vídeos y todos absolutamente todos tienen más de 40 mil vistas algunos alcanzando las 50 mil vistas es decir que aproximadamente en 19 horas se avienta unas 250 mil vistas porque pues obviamente abarca la mayor parte de signos pues eso se dedica y la verdad es que le va muy 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 bien ahorita vamos a ver más a detalle cuánto es lo que posiblemente está generando vamos a ordenar los vídeos por fecha de los más antiguos o podemos ver hace dos años que empezó a subir contenido en esta plataforma cambiado mucho su estilo de grabación vamos a ordenar los vídeos por más populares y vemos que hace un año subió un vídeo que ya tiene 1.8 millones de vistas predicciones de amor para este año 2020 hace dos años 1.4 millones de vistas hace dos años 795 mil vistas la verdad es que este canal está haciendo muy muy bien sabe cómo llegar a mucha gente y pues la verdad pero y siga así nos vamos aquí a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social blade puntocom como podemos ver tiene más de mil 670 vídeos subidos más de 2 millones de suscriptores más de 283 mil reproducciones desde que está arriba este canal y se unió el 11 de noviembre del 2018 como podemos ver este canal ran que en eeuu es el 3086 en su rango entonces nos dice que ha ganado 20 mil suscriptores en los últimos 30 días también nos dice que posiblemente está generando de 1.400 dólares a 22 mil 500 dólares como saben yo les aconsejo que se queden por la mitad alrededor de unos 10 mil dólares social brain nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de 5 millones 617 mil reproducciones 2.1 por ciento menos que el mes pasado sacamos calculadora y vamos a anotar ese número 5 millones 617 mil reproducciones dividimos este número entre mil de esta forma para youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y déjenme decirles que este tipo de vídeos son muy bien pagados en este caso yo me atreveré a decir que anda rondando el cpm de 4 dólares multiplicamos por 4 dólares y nos quedaría la cantidad de 11 mil 234 dólares en los últimos 30 días vamos a convertir esto a mi moneda local que es el peso mexicano 11 mil 234 dólares convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 236 mil 87 pesos mexicanos en los últimos 30 días quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego